Recibo y agradezco la abundancia que viene fácilmente hacia mí. El dinero viene a mí con facilidad. El dinero cae en mis bolsillos como cascada de agua, constante y abundantemente. El dinero llega a mí con total facilidad. El dinero cae en mis bolsillos como cascada de agua, constante y abundantemente. El dinero viene a mí. El dinero viene a mí. El dinero viene a mí.